Esta vez los espero, y nos vamos todos juntos, y le caemos los 4 a la bandera. Espero llegar rápido, hoy salí para el culo encima. Hay veces que ni hace falta defender y hace falta atacar. Si querés adelantate Richie, pero fijate de hacer tiempo de volar. Este es el momento para probarlo. Si se subió uno al chopper, falta el otro. Ahí se subió dos y están saliendo. Ahí sale el chopper, ahí sale el chopper. Hay que subir arriba. Se da por el medio, ahí está en el guapo. Vámonos, dejémoslo que den vuelta acá en el medio. Vení Juanchi, hagamos la extra. Pasa el auto. Pasa la derecha. Pasa la derecha. Pasa la derecha. Pasa el chopper. Si, si, si. Chau. Aquí está la derecha, aquí está la derecha. Autitos ven arriba. Autitos ven arriba. Autitos. Otros. El otro va a más pro. ¿Qué hacemos miga? Vamos todos juntos, vengan. No lo rompa. Boteamelo. Ya te lo digo, ya te lo digo. Toda la bandera de una. Ya te digo si quedó una de una. No, no quedó nadie ahí a Richie. Toda la bandera de chopper. Ahora acabamos todo. Ahí te digo si le cae el arco. Ah, ya lo campeaste vos. No, no, no. No, no. Agarren todos los titos que tienen su mena y para que no. No queda otra. Bajen el tanque primero. Bajen el tanque primero. Ahí te digo. Ahí te digo. No sé qué van a entrar. Bajar el tanque chopper, le tomamos la main. Ahí viene el único rach. Ahí te lo ves. Ahí va a ver. Tirá al otro lado. Chopper. Bueno, bueno, bueno. Están tirando. ¡A la bandera! Vengan a la bandera todos. ¡Ei, corred! ¡Ei, corred! ¡Ei, corred! ¡Ei, corred! ¡Ei, ganada! Se dividieron. No hay una actual líder, eh. ¡Bien, bien! ¡Revime! Ahí la tiré. Es que no hay nadie. ¡Se quedó bien! Bien, chaval. Bien! Bien, blanqueamos. ¡Cuidense! ¡Lider, cuídate! ¡Que nos pueden matar acá! ¡Guarden! Aquí hay dos. Hay dos. ¡Tres! Tomá. guarda chopper, guarda chopper chupame la rich, chupame la hector chupame la muera Nacho dale, dale hay gente hay gente suplay en la main ahí te tiró su play guarda el autito por la derecha lo mataron lo bajé a morón, queda uno eh lo bajé a morón si 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 no tengo suministro tengo suministro pero si no tenia no carga tan rápido ahí lo bajé no, no lo tenia libre tenemos una minera estoy recuperando la bandera revientale las cosas volvamos chupo tienes un minito arriba de los tanques le roban el tanque le roban el tanque volvamos tanque ah esta el chopper nooo volve, volve 0 que ya esta tiro a chupo no no, no el tanque sali de ateneido que madre masiado de malo usted soluciona ese tema o algo yo estoy hasteo listo listo solucionado el tanque espoteame a mi Mati toda la gente sa dentro subi, nia, subi Ya les vio antes Si, si, lo veo Ahí está cerca Voy con vos Dos son, dos En la main de ellos Dos son, eh, dos Mateo uno Tomen, tomen el centro Tomen el centro Uh, en el centro hay mucha gente Me va a la rotura y apagar Ahí cayeron con la arty, cayeron con la arty Bien, por fin un arty ¿No queda nadie en la main de ellos? Parece que no Acá yo tengo 8 gente ¿Dónde estamos, Ricky? Tengo suministro, Lichy, tengo suministro Estoy en la bandera al medio Venga en la bandera, venga en la bandera Ahí te tiré suministro en la bandera No hay más nadie Tengo gente acá en la bandera Yo puedo entrar con la main de ellos No, no hay nadie, boludo Acá no? Lo bajaron Hay uno Hay uno Hay uno Hay uno Hay uno En nuestra main no hay nadie, pero ahí viene un autito Le blanqueamos Choper, limpia esos dos y ya está Autito en nuestra main, Chopo Dale, Choper, que ya la suben Ah, la emboqué Guarda con esa arti que tiré Si, si, ya ¿Listo? Si Guarda, guarda con la arti Guarda con la arti, guarda con la arti No se le ocurra agotar, eh Me saca Ah, aquí tengo varios Guarda con la arti Guarda con la arti Guarda, Richy, tienes a Ter Tengo suministro, Richy Listo Ahí fuera ¿Como? Eh, no me acuerdo Cerito, agarre el lotito y fraguéalo, boludo No, no Ya te digo, lo que te hago Abajo del puntito blanco, ahí te veo, boludo Acá, fragué, más gente puede hablar Acá Acá Y tenés un ministro Puente en el guard de ellos, ¿sabes? Ahí te podés cargar Si, si Acá Por eso ahí te estaba diciendo, ahí está el otro El vado se tomaba el tiempo, cabalar Le tomamos, le tomamos Si, el vado, le tomamos Si, el vado, el vado está dentro Queda uno atrás de... No Hay dos atos también ¿Dónde están? Ahí están Agente la bandera, agente la bandera El vado se divierte con la nación del comando Cazó, cazó uno, cazó uno Cazó uno, cazó uno, cazó uno Yo fui, boludo Bueno, bueno, bueno ¿Cómo lo vas a abandonar a cielo vagos, boludo? ¿Cómo te vas a ir? ¿Alguna botella? Para los de Chopper Más vale, boludo Tiene arma, tiene arma No hay gente Oh Como lo mira ¡Gracias!